Si me acompañan, voy a charlar con José Luis Espert. Y podríamos empezar con... ¿Qué es lo importante para vos? Abrí vos, la partida, abrí vos. Yo tengo todo en la cabeza lo que tenemos que charlar. Abrí vos. Bueno, estamos en el año electoral. ¿Qué te preguntaría? Hagamos esto. Estamos en el año electoral. No, no, casete, algo de verdad. No, no, bueno, yo no tengo ningún casete. Estamos en el año electoral. Y yo veo que está arrancando la campaña discutiendo etiquetas. Boludeces no sirven para nada, como casta, halcones, palomas. Yo creo que a la gente lo único que le interesa es que la política le haga propuestas concretas para solucionar sus problemas concretos. O sea, por ejemplo, acá hubo una ley de alquileres que destruyó el mercado de alquileres. Bueno, la gente necesita una nueva ley de alquileres para volver a alquilar. Acá tenemos una inflación galopante. La gente no llega a fin de mes por culpa de la inflación. El plan de masa está fracasando con la inflación. Tenemos que tener un plan antiinflacionario. Tercero, tenemos una ley de abastecimiento que le permite a cualquier secretarucho de cuarta de comercio clausurar comercio, arruinarle la vida a gente de laburo toda la vida. Hay que le drogarla. El 28, ahora, pasado mañana, vamos a discutir un nuevo parche a un régimen previsional quebrado. Vamos a jubilar, porque probablemente se apruebe. Yo voy a votar en contra de 800.000 jubilados con una moratoria que los condena a la pobreza. No, tenemos que hacer una reforma previsional y terminar con los parches. Esas son las cosas que tengo en la cabeza yo. Reformas a todo el sistema que ha destruido la Argentina para que la gente viva menos mal de lo que vive. Y dejar de discutir eslogans, cáscaras, dejar de poner excusas para no hacer lo que hay que hacer, dejar de mentir. Hacer lo que hay que hacer. Martín Tetás dice, hay que tomar lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires como si fuera un balotage. Ahí ya se gana o se pierde por un voto. Todos los que estén de acuerdo con que no siga el kirchnerismo se tienen que, de algún modo, juntar de un modo electoral para impedir eso. Te lo estoy diciendo de modo impreciso, pero ese es el espíritu. ¿Qué pensás? Que eso solo tiene sentido, solo es bueno para la gente para la cual tenemos que trabajar y a la cual tenemos que servir a los bonaerenses, si nos ponemos de acuerdo en el programa de reformas que la provincia de Buenos Aires necesita urgente para que la gente la pase menos mal de lo que le pasa. Yo creo que a veces la política tiende a alejarse del sentido que tiene la política, que es servirle al pueblo que te votó o que no te votó si sos funcionario de un gobierno que fue votado. Vos sos candidato en provincia, ¿estás con diálogos programáticos con gente de Juntos por... No, no estoy con diálogos programáticos, no tendría ningún problema en sentarme a conversar con cualquiera, con cualquiera, que no sea el kirchnerismo, el kirchnerismo es una patología, pero cualquiera que quiera realmente el bien de la gente, el kirchnerismo claramente no lo quiere, yo me siento a conversar, por supuesto. ¿Nadie de Juntos por el Cambio te consultó o se sentó con vos? No, pero me sentaría con todo gusto, de Juntos por el Cambio, del peronismo no cap. ¿Miley? ¿Con gente de Milley? Bueno, con Javier es más fácil el no dialogar, si vos querés, porque la coincidencia que tenemos en algunas cosas es central. Así que con Javier sería mucho más fácil de acordar, o con cualquier candidato de Javier, porque Javier es candidato a presidente, yo soy candidato a gobernador, supongo que sería más fácil acordar y ponerme a conversar que con cualquier otro. Pero a mí no me mueve nada de egocentrismo en esto de ser candidato a gobernador. ¿Y te llamó alguien del espacio de Milley? No. Ustedes contemos la historia. Estaban juntos, se separaron, libertad avanza, avanza libertad, que es el tuyo. Bien. La historia precisa es, Javier, cuando decidió hacer política, decidió hacerlo en avanza libertad, el espacio nuestro. Él después sintiendo, con toda la razón por lo que está viéndose hoy, que tenía espaldas para armar su propio espacio. Cuando se fue de Avanza Libertad, armó el nuevo, le cambió el nombre, Libertad Avanza, y le está haciendo bárbaro. Me parece fantástico, me alegro por él y por todo lo que lo siguen. Pero, bueno, él fue el que decidió irse y armar su propia historia, que me parece bárbaro. Así que no hay ningún inconveniente. Pero acá, insisto, creo que la campaña esta, vos me dijiste, a ver, ¿con qué empezarías la charla conmigo? No, pero vos me... Diciendo las cosas que hay que hacer. Para abordar esos temas, necesitas manos, necesitas votos, necesitas volumen político. Bueno, el único modo es... Diego, yo en el 2021, la última elección que hubo acá, que fue la legislativa, yo propuse una gran paso opositora para ganarle al kirchnerismo de Kicillof. En ese momento no se quiso, ojalá que se dé ahora. Una gran paso entre toda la oposición para que la gente elija al mejor representante de las ideas, no anti kirchneristas, sino de las ideas que pueden hacer de la provincia un lugar vivible. Pero para vos... Ir contra Varadel, una policía que le dé seguridad, terminar con la mafia de los puertos, terminar con la mafia de los herederos del Pate Amadina, ir a autonomías municipales, donde los municipios dejen de recaudar tasas de contribuciones, que es un gran curro, y pasan a recaudar impuestos poniendo la jeta en serio contra los gobernados, los contribuyentes. Eso es lo que creo que hay que discutir en la provincia. Va a aparecer Pablo de León, y va a aparecer Pablo de León. ¿Qué tal? Buenas noches, Esper. Hola, hola, hola. ¿Lo miro ahí? Sí, sí. Mirá ahí, mire. Ahí estoy realmente. Mirá Pablo. Ahí estás. Realmente, tomando la última pregunta de Diego, alguien que nos está mirando quizás no entiende, porque vos decís, yo junto con el cambio me sentaría a hablar. Con Milley, bueno, él decidió irse, entonces no se entiende porque hay tres fuerzas, junto con el cambio, la tuya, la de Milley. ¿Qué los diferencia? ¿Cuestiones de celos, de diferencia que tienen dirigentes? ¿O hay alguna cuestión distinta que no sabemos? Porque no se entiende por qué tres fuerzas opositoras distintas, cuando vos decís que no tienen demasiado problema entre ustedes. Bueno, mirá, la campaña todavía no empezó, recién empieza. Yo no descartaría que con el transcurso de la campaña nos pongamos a conversar y llegar a acuerdos para ir a algún paso entre toda la oposición. Yo eso no lo descarto. Pero me parece que estamos apresurándonos un poco, te diría. Yo de mi lado no descarto ningún acuerdo con nadie que quiera transformar la provincia. Pero es razonable que todos estemos hoy, cada uno por su lado. Yo en su momento, ya te digo, propuse una paz opositora en el 2021 y no fue aceptada. Así que en algún lugar fue la principal oposición, cambiemos la que no quiso una paz opositora. Así que por lo tanto yo me siento libre de responsabilidad de que no estemos hoy trabajando juntos, te diría. Pero no lo descarto, que eso ocurra. Bien, Pablo de León, tiene Volustrac. Pero vos decís que estamos apresurándonos, pero la RETA se lanzó hace unos días. ¿Qué opinás vos del lanzamiento de la RETA y esta cuestión entre MAC y la RETA, Bullrich, cómo lo ves vos? Te repito. No, pero respecto a lo presidencial, porque vos sos candidato a gobernador. Sí. ¿Respecto a lo presidencial qué postura tenés? ¿En qué sentido? No he entendido la pregunta. ¿Tenés un candidato a presidente? No, 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 no. Yo para apoyar a alguien como presidente me tengo que sentar... Es una boleta corta. No, hoy es boleta corta porque yo no he tenido conversaciones profundas acerca del programa de gobierno nacional que cada uno de los candidatos a presidente pueda dar. Si nos ponemos de acuerdo, obviamente apoyaré aquel candidato a presidente que tenga un proyecto nacional muy coherente con nuestro proyecto en la provincia de Buenos Aires. Pero del lugar del cual yo... Yo no me muevo de dos lugares. Uno, egocentrismo cero. Yo no tengo... No, no es que yo estoy loco por volclarme una banda. Dos, el otro lugar donde no me muevo es... Acá yo pienso en la gente. Pienso en hacer la reforma que necesita el bonaerense o el argentino en general. Aquel tipo, aquel candidato a presidente que coincida con las ideas que nosotros tenemos para el país. Que yo no diga el sentido común, no es que yo esté inventando el círculo cuadrado. Yo quiero que la policía pueda poner orden, que el país comercie con el mundo, que se cobran impuestos razonables, que no haya mafias sindicales sino leyes laborales para el buen trabajador. En fin, si nos ponemos de acuerdo en eso, pero vamos a una paso, nos ponemos de acuerdo en todo. Pero me parece que falta conversar todavía. Pero esto porque recién ahora están apareciendo las candidaturas. Adrián Ventura también. En esa línea, ¿no? Pero ¿cuál coincide más con sus ideas? ¿Patricia Bullrich o Horacio Reyes Larreta? Yo no tengo claro qué proyecto cada uno tiene de país en concreto. Más allá de Patricia Bullrich, que uno la ve, que de guerrillera pasó a ser liberal. O Larreta, que de ser muy tibio, muy tibio, ha pasado a tener algunas ideas firmes. La verdad que no, no. En profundidad no lo sé. En profundidad lo sabré cuando me ponga a juntar con eso, si es que tienen ganas de armar un país diferente para los argentinos. Ahora, si quieren hacer política como hasta ahora, allá de ellos, yo no lo haré. Como hasta ahora. Sí, hasta ahora. Hasta ahora, sí. Hasta ahora, sí. Tengo para una más tiempo. Sí, tengo para una más. Tuya. Sí. Dale. Es probable que de acá a un tiempo, si es que no sucede ya, empiece una campaña del miedo, que diga, si asume, juntos por el cambio, cualquier manifestación liberal o libertario, van a echar a empleados públicos, van a echar gente de las empresas del Estado. ¿Qué le dirías a los que nos están viendo y son empleados de buena fe, que están trabajando ahí, los van a echar? ¿Qué hay para ellos? La persona que nos está viendo en este momento es una persona... A ver, yo tengo el mayor de los respetos por todo trabajador. Por todo trabajador. Sea de la administración pública, privado, comercial, vitivinícola, agropecuario, comerciante. Por los trabajadores, yo soy un trabajador. Yo laburo como diputado, pero también escribo libros, doy clases en la universidad, tengo mi empresa de consultoría, tengo campo con mis hermanos. O sea, yo tengo como cinco laburos. Dicho esto... Así que yo respeto a todos los trabajadores, inclusive, porque ese es el medio de tu pregunta, a los trabajadores del Estado. Ahora, tengo todo en contra de los ñoques, los transas, los chantas, los que chorean. Con eso tengo todo en contra. Porque este país está destruido. ¿Por qué? Porque le ha dado la espalda al laburante, al emprendedor, al estudiante, y le ha dado la mano a los chantas, chorros y delincuentes. Algunos están en el Estado, otros están en el sector privado. Bien. ¿Y cómo abordarías ese...? Bueno, ese tema yo lo tengo claro. Acá hay que desguasar el Estado. Vamos a ponerlo claro. Si la gente que nos está viendo, ¿podría pagar impuestos? O sea, si le gusta el durazno, bancate la pelusa, yo le diría al televidente. La pelusa significa, para que pague menos impuestos, señor televidente, hay que achicar el Estado. Y para achicar el Estado hay que desguasarlo. ¿Qué es desguasar? Desguasarlo es privatizar todas las empresas públicas que sean viables, que el kirchnerismo estatizó. Cerrar las inviables, como puede ser Aerolíneas Argentina. Vayamos a cielos abiertos, que los buenos empleados de Aerolínea van a poder laburar en las empresas que vengan a volar del mundo. La coparticipación final hay que terminarla. Está en la Constitución la coparticipación, pero en ningún lado de la Constitución dice que la coparticipación tiene que redistribuir ingresos, de los pobres del conurbano a los ricos de Formosa. ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Vos llamaste una rebelión fiscal? Sí, claro. A ver, estamos hablando de dónde yo llamé y dónde llamo la rebelión fiscal. A ver, acá hay una cosa que hay que tener presente. El Estado argentino se creó con la Constitución del 53 para servir al ciudadano, no se creó para otra cosa. O sea, el Estado tiene que estar... No, pero espérate, déjame terminar. El Estado tiene que estar al servicio del ciudadano. En cuanto a esto se rompe, el ciudadano tiene que rebelarse y no pagar impuestos. ¿Tiene que? No puede. Tiene que hacerlo, porque el Estado rompe el contrato por el cual se creó el Estado. Vos pagás impuestos y yo del Estado te doy algo. Yo lo que estuve apoyando en los últimos días fue una rebelión fiscal, porque tengo intereses además, porque uno de los productores que estuvo en esta rebelión... ¿Qué impuestos? ¿Qué impuestos está llamando a no pagar? Bueno, el tema de las tasas... Lo que te quiero decir es, uno se puede enojar mucho y decir, a estos tipos no los voto nunca más y darles una paliza en las urnas y nunca más. Otra cosa es defaultear los ingresos del Estado, del cual depende un montón de gente que no tiene nada que ver con las tomas de decisión de quienes están llevando adelante estas políticas. Pero acá estamos hablando de cosas muy groseras. Estamos hablando de que en muchos municipios, vamos del caso particular del cual yo me agarro por esta rebelión fiscal. Los municipios, el 50% de sus ingresos son tasas, básicamente. Una tasa es algo que yo como Estado, suponete, te cobro a vos, Diego, pero a cambio de eso yo te tengo que dar algo sí o sí. Decime un ejemplo para cerrar. Red Vial, que es lo que pasó en Villa Saralegui. La tasa de Red Vial lo pagan los productores para que le mantengan los caminos rurales en condiciones. Ah, ahí está. Acá los caminos rurales en esa zona son un desastre. No paguen, ahí es focalizado, no es una rebelión fiscal global. No, no, pero como concepto yo banco una rebelión fiscal, pero que esta es la rebelión fiscal. Cuando a vos te cobran y no te dan nada, sea lo que sea, sea impuesto, sea o tasa, a vos no te pueden cobrar sin que te den algo. O sea, el contrato lo está rompiendo en el caso de Villa Saralegui, el Estado de Villa Saralegui, contra los productores que no le dan aquello por lo cual los productores pagan. Y yo le digo a todos los contribuyentes que nos están escuchando, que me escriban, porque si hay situaciones de injusticia donde el Estado te cobre y no te da nada, hay que rebelarse y yo apoyo eso. Bien, muchísimas gracias por habernos. Un placer. Vamos a hacer una tanda, por favor.